Música El 14 de febrero de 1929 Amaneció un tranquilo día de invierno en Chicago El día de San Valentín Tendría que haber sido una jornada de amor y afecto Pero en lugar de eso estuvo protagonizada por el asesinato a sangre fría El peor golpe de la historia de la mafia de Chicago Cuatro pistoleros que probablemente trabajaban para Al Capone Mataron a cinco seguidores de Bax Moran Es el peor asesinato mafioso de la historia de Chicago Y aún hoy está sin resolver Música Música Dentro de el San Valentín Sangriento El misterio de la matanza ha intrigado a los investigadores durante décadas Ahora intriga también al hijo de un mafioso Nuestra casa era una casa normal pero con armas Este es Johnny Frato Un empresario de Beverly Hills Hijo de Lou Frato, capo de la mafia que trabajó para Al Capone En la época de la masacre los pistoleros de Capone se reunían para hablar de negocios En el salón Green Mill de Chicago Ahora son Johnny, su hermano Tommy y su socio Wally quienes hablan de los negocios familiares Si sales al extranjero y dices que eres de Chicago enseguida dicen En Gangster Al Capone Era como la serie papá lo sabe todo pero en plan el padrino lo sabe todo Los niños del colegio preguntaban en que trabaja tu padre Es bombero, policía y si les decíamos que era autónomo nos decían que significa eso Es autónomo, trabaja para si mismo En 1967 se estrenó en los cines la película La matanza del día de San Valentín Lou Frato llevó a sus hijos a verla Mi padre se pasó la película entera hablando Nos daba vergüenza porque el cine estaba lleno Y él se reía y se burlaba diciendo que era ridículo Que como podía la gente ser tan tonta Dejó clarito que ninguna de aquellas personas estaban representadas como era debido Creo que lo que él intentaba señalar más o menos era ¿Quién es el malo aquí? ¿Quién es el malo? ¿Quiénes eran los malos? Eso era lo que se preguntaba Johnny Frato Mientras veía la película sobre la matanza del día de San Valentín El misterio de la matanza gira alrededor de cuatro preguntas clave ¿Dónde estaba el capo Bax Moran? ¿Por qué los de Moran no lo vieron venir? ¿Los asesinos eran policías auténticos? ¿Los asesinos eran policías auténticos? ¿Fue un crimen pasional? ¿Fue un crimen pasional? ¿¡Nos asesinos eran policíasér 80 años después de la masacre, Chicago todavía recuerda. La familia de Johnny Frato habló sobre el crimen durante toda su vida, pero él siempre se preguntó si lo que oía contar era cierto. Es hora de que el hijo de un pistolero lleve a cabo su propia investigación. Comienza donde comenzó todo. Estamos justo enfrente del lugar donde tuvo lugar la matanza el 14 de febrero de 1929. El garaje donde asesinaron a aquellos hombres era el 2122 de la calle Clark Norte. Ahora es un espacio vacío, un parque, al lado de una residencia de ancianos. Pero en aquella época era un garaje. La pared contra la que estaban los hombres asesinados estaría más o menos aquí. La pared norte, que iba de este a oeste a lo largo, pero su ancho era de unos 7 metros y medio. Así que calculo que la pared norte estaría más o menos por aquí. El garaje de la calle Clark era un punto habitual de reunión para los hombres de George Moran alias Bugs, el segundo capo más importante de Chicago. El primero, aquel al que llamaban cara cortada al Capone. George Moran y su lugarteniente intentaron matar a Capone. Y antes habían intentado matar al jefe de Capone. Lo que ocurrió fue uno más de los muchos intercambios que fueron enfrentando a esos dos hombres. Dos hombres muy poderosos. Moran contra Capone equivalía a los irlandeses contra los italianos. Guerras por el territorio, por el control del contrabando de alcohol y los sindicatos. Para los de fuera, Capone era un gángster, para los frato era de la familia. Igual que las monjas y los curas adoraban a los Kennedy, los italianos adoraban a Al Capone. ¿Por qué? Porque les daba de comer, cuidaba de ellos, les daba trabajo. Nuestra abuela adoraba a Al Capone. No se podía decir nada malo sobre él. Te tiraba por las escaleras. Cuando ponía los intocables por la tele, le lanzaba cosas al televisor. Era el gángster que América adoraba. Era como un Robin Hood. El dinero que Capone robaba a los ricos para dárselo a los pobres provenía de la prohibición. La matanza del día de San Valentín se produjo por el control de ese dinero. Capone ganó millones de dólares vendiendo bebidas alcohólicas ilegales. No quería compartir ese dinero con Bugs Moran. A los gángsters les gustaba su estilo de vida. Era la época de la prohibición. Ganaban muchísimo dinero. Tenían muchísimo éxito. Salían por las noches. Todos bebían. Salían de juerga. La mayoría tenían amantes. Voy a ser sincero contigo. Mi experiencia personal es que ser el hijo de un gángster fue muy divertido. Las bandas que gestionaban el AMPA de Chicago tenían burdeles y salas de apuestas. Eso es una gran cantidad de dinero que antes no estaba y de repente aparece sobre la mesa. Así que de lo que estamos hablando en realidad es de una lucha por el terreno que está directamente relacionada con la distribución de bebidas ilegales. Todos querían seguir distribuyendo y tener cada vez más negocio. Nada más. Por supuesto. Exacto. Era una competición y era intimidación. Y si la intimidación no funcionaba, se pasaba a la violencia. La mañana del día de San Valentín, los testigos que estaban fuera del garaje de la calle Clark vieron un coche pararse que les pareció de la policía. Dos de los cuatro hombres que bajaron del vehículo iban vestidos de policías. ¿Una redada? Eso fue lo que los asesinos quisieron que creyeran los Moran. Cuando entraron esos hombres disfrazados de policías, es decir, los pistoleros, tuvieron que seguir con la tapadera por dos motivos. La tapadera era una redada policial y sabían quiénes eran los que estaban allí, que tenían todo lleno de armas, iban armados hasta los dientes, así que lo primordial era desarmarlos. Así que, como si fuera una redada, los pusieron a todos contra la pared, y entonces los dos que iban vestidos de agentes de policía, con sus estrellas y todo, los cachearon y los desarmaron. Esa fue la brillantez del plan. Ya. Los engañaron para que se sometiesen voluntariamente, haciéndoles creer que eran policías de verdad, y así los pusieron contra la pared. Y entonces empezaron a disparar. La matanza duró solo unos instantes. Cuando llegó la policía, el sargento Tom Loftus fue el primero en entrar en la escena del crimen. Lo que vio fue una carnicería. Había algunas víctimas que habían recibido más de doce disparos. Y estaban aquí. Sí, según mis cálculos sobre la escena del crimen, los siete cadáveres estaban por aquí. Más bien, hacia la parte de atrás del garaje, hacia el callejón, no hacia la entrada. Loftus se dio cuenta de que las víctimas eran miembros del grupo de Morán. A uno de ellos, Frank Gusenberg, todavía le quedaba un hilo de vida. Loftus conocía a Gusenberg. Ya lo había visto, le preguntó qué ha pasado. Y las primeras palabras que salieron de la boca de Gusenberg fueron, ha sido la poli. Vivió unas horas más, pero cuando llegó al hospital cerró la boca. No quiso decir nada más. Volvió a meterse en el código de la mafia, en el que jamás se identifica a los asesinos. La última vez que le preguntaron dijo, no me ha disparado nadie. Tenía catorce agujeros en el cuerpo, pero dijo que nadie le había disparado. Cuando las fotos de la escena del crimen llegaron a las primeras planas, el país entero se horrorizó. Una cosa era saber que existían asesinatos entre mafiosos, pero verlo era muy diferente. Tony Berardi, que fue uno de los fotógrafos del garaje, me dijo, he estado en todo tipo de sitios, haciendo fotos incluso de accidentes de avión, de todo, pero nada me horrorizó tanto como la masacre del día de San Valentín. Fueron unas imágenes extraordinarias. Y sin duda no solo consolidaron la fama de Chicago, como ciudad donde existía ese tipo de violencia, sino que creo que también consolidaron el compromiso de la gente y su convicción de que eso tenía que acabar. En Washington, el presidente Herbert Hoover declaró que ya era hora de acabar con la violencia de la mafia. Eso parecía significar aporal Capone. Meter a cara cortada entre rejas sería un mensaje convincente. Pero, ¿dónde estaba el jefe de la mafia de Chicago la mañana del día de San Valentín? Capone estaba en Miami en aquel momento, lo que no significa que no pudiera haber dado la orden, pero estaba en Miami. De hecho, estaba reunido con el fiscal del condado de Dale y con un fiscal de Brooklyn. Tenía una coartada bastante buena teniendo en cuenta la situación. Coartada o no, los que conocían a Capone, como el padre de Johnny Frato, opinaban que la matanza era un crimen demasiado pasional como para que la orden hubiera partido de su jefe. Si te fijas, en el crimen organizado, la mayor parte de los asesinatos son tiros a la cabeza, siempre tiros en la cabeza. Dos tiros en la nuca. Con un tiro en la cabeza sabes lo que hay. Sabes que vas a tener resultados, así que saber que tenían las armas más potentes de la época y que se dedicaran a disparar a cadáveres, no sé. Parece que no tiene mucho sentido. Pero había algo que tenía menos sentido aún. Que Capone hubiese acabado con esos siete hombres, pero hubiese dejado escapar a Bax Moran. Un hombre como Al Capone controlaba la política, controlaba la ciudad, una ciudad gigante. ¿Me vas a decir que cometería un error semejante? ¿Va a permitir que alguien cometa un error semejante? Con el único superviviente muerto, la policía buscaba pistas desesperadamente. Y testigos oculares que también habían visto policías. Vieron a tres o cuatro hombres que salieron y se fueron en esta dirección, al este, hacia la calle Clark. Salieron por la puerta principal. Había un coche. Vieron a los dos agentes con uniformes de policía normales, que iban armados, apuntando a uno o dos hombres, que seguramente llevaban las manos en alto, y los metieron en el coche como si los estuviesen arrestando y llevándoselos de allí. Otros testigos vieron fugazmente al conductor del vehículo. Lo recordaron porque le faltaba un diente. Y un dedo. Al otro lado de la calle, la policía vio con una mujer que alquilaba apartamentos en el segundo piso. Una de las cosas que les dijo fue que había alquilado dos apartamentos a dos hombres, y que el tipo que tenía un apartamento hacia la parte de atrás dijo que ya no lo quería, pero que le pagaría un poco más y se iría a vivir con el otro, que tenía un apartamento exterior, y que a los dos les gustaba estar por allí y sentarse a mirar por la ventana. En el apartamento que daba hacia el garaje de la calle Clark, la policía encontró una carta y un frasco de medicamentos, a los que no se dio importancia hasta varios años después. La prueba más importante del caso se encontró en la escena del crimen. Casquillos y cartuchos de metralleta y escopeta. Pero muchos, incluyendo al padre y la familia de Johnny Frato, sabían que las pruebas tendrían poco efecto sobre un crimen que la policía tal vez no querría resolver. A menos que Al Capone estuviese involucrado. No creo que se hiciese ningún esfuerzo serio por resolver este crimen de ninguna manera. Pienso que lo dejaron estar. Todo el mundo creía que había sido Al Capone. Era lo más fácil de creer y fue lo que todo el mundo decidió creer. Tres cosas convirtieron a la matanza del día de San Valentín en una leyenda. La brutalidad, la posible implicación de Al Capone y las armas. La masacre convirtió la metralleta en un arma icónica para el país. Los niños que solían jugar a indios y vaqueros empezaron a jugar a los gánsters. Y los niños de la mafia podían jugar con armas de verdad. Mi tío tenía un bar en el sótano y tenía dos. Tenía dos metralletas Thompson en el sótano. Las sacábamos y jugábamos con ellas. No le importaba, no estaban cargadas. O a lo mejor sí, no lo sé. A mí me encantaba tenerlas en la mano, me encantaba tocarlas. Y al crecer me fui preguntando si con esas armas habrían matado a alguien, cosas así. Las metralletas, como ninguna otra arma, dieron a los mafiosos una gran capacidad de matar. En el lugar de la masacre, la policía encontró casquillos de 70 balas. Probablemente les dispararon a menos de un metro. Así que podría haber cogido la ametralladora y disparar tiro a tiro después de la primera ráfaga, para asegurarse. Si dejas el gatillo apretado, está en automático. No se puede hacer solo. Entiendo, entiendo. Podías apretar y soltar. Incluso disparar una pequeña ráfaga y después soltar. O apretar constantemente para automático. Para empezar, si la policía estaba involucrada, obviamente lo querrían tapar. Y eso acabaría con la investigación. Y aparte está el hecho, el hecho indiscutible, de que el departamento de policía de Chicago era corrupto, que muchos de los agentes estaban sobornados por Al Capone y sobornados por los demás gángsters. Pero aunque la policía no estuviese motivada para librar una guerra contra la mafia, los líderes municipales de Chicago sí lo estaban. Y decidieron traer a un experto externo. El mayor Calvin Goddard era, seguramente, el experto en balística más destacado del país. Las buenas gentes de Chicago recaudaron el dinero necesario y dijeron, a ver, aquí tenemos este problema. Lo que tenemos que hacer es traer al mejor experto en balística, dejarle un laboratorio para que trabaje en la zona de Chicago y que trabaje para investigar esto. Calvin Goddard fue el primero en demostrar que el cañón de cada arma deja en la bala unas marcas únicas, como huellas dactilares, al disparar. Cuando las metralletas se convirtieron en el centro de la investigación, analizó todas las que pudo encontrar. Examinó todas las ametralladoras del cuerpo de policía para comprobar si alguna de ellas se había utilizado y concluyó que no. Pero eso no demostraba que la policía no había cometido el crimen. Por supuesto, eso no demuestra que la policía no estuviese involucrada. Solo demuestra que no fueron tan tontos como para usar armas del cuerpo. La policía de Chicago estaba bajo mucha presión para detener a alguien por la masacre. Así que lo hizo. Jack Magurn, alias Metralleta, el principal pistolero de Capone, fue arrestado. Si analizas los motivos de Jack Magurn, sin duda los tenía. Lo que pongo en duda es que participase. Esto se planeó como una operación militar al estilo de los boinas verdes o las fuerzas especiales, que lo planean todo con anticipación. Y la mejor manera de fastidiar el asunto era mandar a unos tipos que la gente fuese a reconocer. Ya. Tenían vigías en el garaje, delante y detrás. Eran hombres paranoicos, poco confiados. Así que si un vigía estuviese allí y de repente viese a Jack Magurn, habría gritado, eh, mirad, ahí viene Jack Magurn, vestido de policía. Adiós al golpe. Además, Magurn también tenía coartada para la mañana del día de San Valentín. Una coartada rubia. Luis Rolfe dijo que estaba en el hotel con ella. Aseguró que estuvieron allí toda la mañana, que tomaron un buen desayuno en la cama y que estaba dispuesta a testificar que él salió de la habitación. No hay duda de que lo hubieran acusado de haber podido hacerlo, pero no tenían ninguna prueba. Magurn quedó en libertad. Unas semanas después de la masacre, otros hombres de Capone aparecieron asesinados. Mucha gente pensó que el responsable era Morán, en venganza por la muerte de sus hombres. Pero las investigaciones demostraron que Morán no estaba involucrado. Sin ninguna pista real y ninguna detención firme, la policía terminó dedicando tanto tiempo a defender su investigación como a llevarla a cabo. ¿Por qué no consiguieron que alguno de esos gángsters hablase? Hay que creer que en la ciudad tenía que haber personas que sabían quién estaba detrás del crimen. Los gángsters se movían en un mundo relativamente pequeño. Esos pistoleros se conocían entre sí. Es difícil creer que no fuesen capaces de conseguir que alguien cantase. Pero es posible que no quisieran hacerlo, que no quisieran saber la verdad. Siguiendo con la lista de hombres de Capone, la policía llegó hasta Fred Burke, alias Killer. Descubrieron cierto trabajo policial muy interesante entre sus antecedentes. La policía estaba investigándolo, y también el fiscal. Y una cosa reveladora era que los pistoleros habían utilizado uniformes de policía como truco. Al parecer, la banda de Fred Burke, en uno de sus atracos a bancos anteriores, había hecho exactamente lo mismo. Eso encajaba y fue lo que llevó a las autoridades a empezar a investigar a Burke. La policía pasó varios meses buscando a Burke en vano, pero en diciembre fue Burke quien los encontró a ellos en St. Joe, Michigan. Tras un accidente de tráfico sin importancia, reaccionó exageradamente, como solo lo haría un pistolero de la mafia. El agente Charles Skelly se subió al estribo y miró hacia adentro, donde estaba Fred Burke al volante, que sacó un 45 de la guantera, bajó la ventanilla y le pegó tres tiros. El agente murió, Burke huyó y la policía registró su casa. Hoy es una agencia inmobiliaria, pero en aquel entonces resultó ser un arsenal repleto de munición y armas, entre ellas ametralladoras. Se las enviaron inmediatamente al experto en balística Calvin Goddard. Les hicieron pruebas. Goddard las analizó con un microscopio, hizo la comparación y demostró entonces, balísticamente y forénsicamente, que esta arma había disparado 50 balas aquel día y esta otra 20 balas. Estas son las dos metralletas que se utilizaron en la masacre del día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929. Desde el día que se encontraron, las armas han estado en poder de la oficina del sheriff del condado de Berrien. Las pruebas de balística de Goddard no solo demostraron que las balas que se encontraron en la escena del crimen habían sido disparadas con esas armas, sino también que las ráfagas fueron tan rápidas que para las víctimas fue imposible girarse, reaccionar a los disparos y tratar de protegerse. Vaya, qué sensación. ¿Le he dado a eso? Sí, justo en el centro. ¿Diana? Diana. Soy jodidamente bueno. Las ametralladoras podían disparar más de 800 balas por minuto. Qué sensación. Las 70 balas que se dispararon en la matanza acribillaron a sus objetivos en solo 5 segundos. Haber encontrado las armas empleadas en el crimen fue un grandísimo avance para la policía, que no fue a ninguna parte, incluso después de que localizaran y detuvieran a Burke. A Burke nunca llegaron a interrogarlo sobre la matanza de San Valentín. Lo encerraron por el asesinato del policía, pero nunca lo trajeron a Chicago, nunca lo interrogaron, nunca le preguntaron, ¿De dónde sacaste las armas? ¿Quién las tuvo antes que tú? ¿Por qué parece que a la policía no le interesa resolver ese crimen? Y si Burke fue el asesino, ¿lo estaban protegiendo o se protegían a sí mismos? ¿Acaso era un asesinato que la policía de Chicago no podía permitirse resolver? No creo que se hiciera un esfuerzo coordinado por resolver este crimen de ninguna manera. Pienso que lo dejaron estar, con mucha información errónea y mucha desinformación, y ya está. Lo ignoraron completamente. Al cumplirse un año de la matanza del día de San Valentín, la investigación policial estaba en punto muerto. Muchos empezaban a preguntarse si los asesinos disfrazados de policías no habrían sido en realidad policías auténticos. Los policías que podrían haber hecho eso tendrían que ser los mismos policías que trabajaban en ese barrio, en esa comisaría. La gente los conocería. No eran caras desconocidas. Eran caras que veían todos los días. Eran policías del barrio. La gente de aquella época estaba acostumbrada a huir de la policía. Había demasiados. Era fácil escapar. Era fácil esconderse. Pero en cualquier caso uno volvía la cabeza, a menos que confiase en el asesino. En noviembre de 1931, el juez de instrucción cerró definitivamente la investigación. Dijo que las siete víctimas habían muerto a manos de una o varias personas desconocidas. Casualmente o no, el hombre al que la policía quería relacionar con la masacre, Al Capone, había sido condenado por evasión fiscal y enviado a la cárcel. De repente, el tipo al que siempre habían culpado del crimen acabó entre rejas. Ya no tenía sentido seguir con esa farsa de intentar colgarle el muerto a Capone. Una investigación como esta no se cierra para siempre. Cuando se trata de uno de los crímenes del siglo, nadie sabía que Al Capone no iba a ser capaz de librarse de lo de los impuestos. Nadie lo sabía. Pero alguien tuvo que saberlo porque nadie se preocupó una vez entró en la cárcel. La investigación había terminado. Pero seguían apareciendo nuevas pruebas. La policía tenía pocos motivos para relacionar a Gus Winkler, pistolero de Capone, con el crimen, hasta que él mismo se convirtió en víctima. La muerte de Winkler llevó a su esposa Georgette a escribir unas memorias en las que lo relacionaba con la masacre, como asesino a sueldo de Capone. Se las envió al FBI. Un mes antes del crimen, se sorprendió mucho al ver a su marido con George Goetz, uno de los pistoleros de Capone. Levanté la vista desde donde estaba sentada en el salón y por el rabillo del ojo vi a un hombre uniformado de pie junto a la pared. Grité pensando que estaban haciendo una redada en casa, pero su risa me hizo mirar mejor y vi que era George Goetz, ataviado con un uniforme de policía que le sentaba como un guante. Goetz estaba encantado con el disfraz y se pavoneó por la casa imitando a un policía haciendo una redada. Por primera vez, Georgette Winkler ofrecía una pista sobre la identidad de los policías asesinos. En el día de San Valentín descubrió todavía más cosas. Esa mañana toda la prensa hablaba de la masacre. Llegué a casa y le tiré los periódicos a la cara a Gus y me metí en mi cuarto. Estaba demasiado horrorizada para llorar. Los chicos llegaron en automóvil vestidos de policías, entraron en el garaje, los pusieron a todos contra la pared y los liquidaron. Georgette Winkler se refirió al grupo de sicarios como los americanos, porque no tenían ascendencia italiana. Dijo que Fred Burke, alias Killer, les había proporcionado las armas. La historia tenía sentido. El grupo no era de Chicago. Podían haberse disfrazado de policía sin que los identificasen. Pero la historia de Winkler tuvo poco eco. Demasiado cuidada y ordenada, para ser cierta. La historia de Winkler es difícil de descifrar. El nombre de Winkler casi no se mencionó justo después de la masacre. Solo empezó a tener importancia cuando su esposa escribió aquella historia. Y su esposa estaba intentando vender un libro. Los hermanos Fratto no se toman en serio ninguna teoría que tenga que ver con falsos policías. Escúchame atentamente. A. Para empezar, no iban a confiar en policías que no conociesen. B. ¿De verdad crees que habrían tenido que recurrir a Detroit para conseguir pistoleros cuando podían conseguir jodidos italianos a mansalva? En resumen, seguramente todo esto fue por el avance que le pagaron por el libro. Sacó un poco de dinero diciendo, eh, no hay nadie vivo que pueda llevarme la contraria. Chorradas. Fue todo por el dinero de la venta del libro. Un mes después de que Georgette Winkler enviase su historia al FBI, otro personaje confirmaría gran parte de lo que ella contaba. Cuando la policía de Chicago siguió algunas pistas tras la masacre, encontraron indicios de la existencia de un posible puesto de vigilancia frente al garaje de la calle Clark. En el apartamento apareció un frasco de un medicamento recetado a nombre de Byron Bolton, otro socio conocido de Al Capone. Los investigadores no localizaron a Bolton, pero en enero de 1935, Bolton los encontró a ellos. Estaba en una cárcel de San Luis por secuestro y allí hizo una confesión sorprendente. Según Bolton, el plan de la masacre se gestó en una reunión celebrada en Wisconsin presidida por el propio Al Capone. La idea era utilizar a los americanos para cometer el crimen. El objetivo del golpe era el jefe de la banda, Bugs Moran, para eliminar la competencia en el negocio del contrabando. Los americanos eran hombres que utilizaba el grupo de Capone. Así que, sí es posible, que si necesitaban a tipos para este trabajo, recurrisen a los americanos. La mañana de la matanza, Bolton afirmó estar de vigilancia. Le dijeron que avisase a los asesinos cuando George Bugs Moran y sus hombres llegasen al garaje. Cuando vio al grupo, hizo la llamada. Solo había un problema. Confundió a Moran con otro de sus hombres. Que vengan ahora mismo. Esa mañana no solo hacía frío, además nevaba. Así que en Chicago soplaba un viento fuerte. Sí. Los hombres van con el sombrero bien ajustado y el cuello levantado. No es fácil identificar y reconocer a George Moran. Ya. Alguien se precipitó. Alguien metió la pata. Al parecer Capone se puso furioso con Bolton. Lo supongo con algo así. La confesión de Bolton tuvo mucho eco en la prensa. La historia encajaba bien con las pruebas que tenía la policía. Pero igual que las memorias de Georgette Winkler, ya era demasiado tarde. Con Capone y muchos de sus colaboradores ya entre rejas, había poco interés por reabrir el caso. Pero la pasión por las teorías sobre la masacre no se apagó. En la misma época en que Bolton confesaba, surgiría una nueva hipótesis. En esta ocasión con verdaderos policías como asesinos. Y motivados por la venganza. En enero de 1935 surgió una teoría más sobre la masacre. Procedía de una carta que un burócrata de Illinois, llamado Frank Farrell, envió al FBI. Por primera vez establecía un escenario en el cual los policías asesinos eran auténticos policías de Chicago, motivados por un tiroteo que había tenido lugar en el mismo barrio que la masacre. Paso aquí mismo, ¿no? Exacto, estamos en el lugar exacto. Pero lo que mucha gente no sabe, es que la calle Clark tiene una parte que no se conoce. Sí, un poco más al sur está un restaurante llamado C&O. Sí. Es un lugar de reunión de los gángsters. Se reunían en un cuarto trasero a jugar a las cartas, beber, y de vez en cuando había algún tiroteo. Si te tropezabas con alguna persona con la que tenías algún problema. Según Farrell, dos meses antes de la masacre, William Davern, conocido como Billy, se metió en una pelea en el restaurante C&O, con miembros del grupo de Morán. Davern era bombero e hijo de un agente de policía de Chicago. La pelea terminó en un tiroteo. Davern, el hijo del policía, quedó herido de gravedad. Tiraron su cuerpo a un lado de la carretera en el cruce de Austin con Rush. Lo dejaron allí tirado, dándolo por muerto, pero no lo estaba. Consiguió llegar hasta una cabina de teléfono. Llegaron los bomberos, rescataron al tipo y lo llevaron al hospital. Durante varios días, Davern se debatió entre la vida y la muerte. Justo antes de su muerte, recibió la visita de su primo Jacques White, tres dedos, hombre de Capone. Davern le contó a White que le habían disparado miembros del grupo de Morán. Según Farrell, la matanza del día de San Valentín la organizó White. Entonces, ¿estás diciendo que fue una venganza por lo que le hicieron al hijo de ese policía? Muchas piezas encajan. Normalmente, cuando ocurre algo así, cuando aparecen siete muertos en un garaje, es que alguien está enfadado, alguien tiene un motivo clarísimo, alguien está buscando venganza y esto lo explica bastante bien. Encaja. Y si matas al hijo de un policía, tienes que esperar que pase algo. Exacto. También ayuda a explicar por qué iban vestidos de policías. Matan al hijo de un poli. Un poli te puede conseguir los uniformes. Puedes conseguir los coches de policía que necesitas para el trabajo y además... Es interesante. Quieres decir que eran uniformes de verdad y coches auténticos. Sin duda. Por primera vez, hay una teoría que parece resolver todos los misterios de la masacre. Para los Frato, la teoría de que la masacre fuese una venganza tiene sentido. En cualquier crimen, normalmente la explicación más sencilla resulta ser la cierta. Si tienes que dar mil vueltas para dar con una explicación que tenga sentido, seguramente te estás equivocando. Sí, la línea recta es el camino más rápido para llegar a tu destino. Pero igual que todas las hipótesis posibles, esta también tiene un posible fallo. Se ha debatido mucho al respecto, pero es posible que la mañana del 14 de febrero del 29, Jack 3D2 estuviese en la cárcel por asesinato. Es casi seguro que White estaba en la cárcel en el momento de la masacre. Pero según la carta de Farrell, y según todo lo que sabemos sobre la cárcel del condado de Cook, eso no era mucho problema. La gente entraba y salía de la cárcel porque sobornaban a los guardas. No todo el mundo está de acuerdo en que fuese tan fácil salir de la cárcel. A pesar de que hay quien dice lo contrario, no se podía entrar y salir de la cárcel del condado de Cook. Hubo corrupción y algunos problemas en esa cárcel en 1925, lo que obligó a las autoridades a hacer lo que casi nunca se hacía en Chicago, que fue a no poner a un lacayo político como director de la prisión. Salieron a buscar y nombraron a un respetado penalista de Indiana, un oficial de prisiones. Entró, hizo su trabajo y se acabaron los abusos en esa cárcel. El Tribune es meridianamente claro al respecto. Era imposible que Jack White, condenado por matar a un policía, consiguiera que lo dejasen salir de la cárcel de Cook. Para los Frato, la hipótesis que involucra a Jack Tres Dedos es demasiado buena para no ser cierta. Ya no sería un crimen por negocios, sino uno pasional. Cuando metes el elemento del hijo del policía, todo encaja bien. Si fuesen solo negocios, sí, parece un crimen demasiado pasional. Pero tenemos el asesinato del hijo de un agente. Y vamos a explicar una cosa sobre los italianos. En general, los niños son lo más importante que tenemos. Nuestros hijos. Tu hijo, el suyo, son lo más importante. Sí. Así que al pasar algo así, se invalida todo. Todo vale. 80 años después de la matanza del Día de San Valentín, Johnny Frato y su familia comprenden por qué nos fascina tanto a todos. ¿Por qué hablamos de Charles Manson? ¿Por qué hablamos de cosas del pasado? ¿Por qué seguimos hablando de Marilyn Monroe? ¿Por qué seguimos hablando de Elvis Presley? Porque nos gusta lo malo. Nos interesan los detalles sangrientos. Porque como personas estamos muy alienados por todo eso. Nos resulta fascinante. Pero los Frato tienen un problema con esa imagen de que los gángsters siempre solucionan sus problemas por las armas. El estereotipo, no sé, los gángsters que nosotros conocimos eran caballeros. Los verdaderos gángsters que conocimos no eran unos bárbaros. Pienso que cualquiera puede volverse un salvaje si se ve en la situación. Pero la mayoría de los tipos que conocimos eran hombres con clase, tranquilos. Y pienso que la sangre era un precio elevado para ellos. Para mi padre lo era. No creía en la violencia. Él decía que era mejor comprar a todos. Muchos creen que Al Capone hizo precisamente eso cuando organizó la masacre del Día de San Valentín. Hizo amigos con su dinero, como los americanos, que se encargaron del asunto sin que él estuviese directamente involucrado. Yo apostaría, y creo que no perdería, a que esta operación fue encargada, si no directamente organizada, por Al Capone. Sigo sin estar seguro de si conocemos a todos los individuos que apretaron el gatillo. Pero pienso que la idea de que esto lo hubiese hecho otro que no fuese Al Capone me resulta muy difícil de creer. Al final Capone se cansó de esos tipos del norte de la ciudad. Y en lugar de intentar acabar con el jefe, solo con Moran, intentó quitárselos de en medio a todos, acabar con todos a la vez. La teoría de los americanos es la más popular porque explica por qué nadie reconoció a los policías asesinos. Venían de fuera de la ciudad. Pero la teoría de que los pistoleros fuesen policías auténticos con sed de venganza también cuenta con defensores convencidos. Este no fue necesariamente un crimen bien planeado. Fue un crimen en el que se juntaron los elementos perfectos para permitir que alguien se librase. Había una ciudad corrupta, un cuerpo de policía que tal vez estuviese implicado y el chivo expiatorio perfecto en la persona de Al Capone. Todo eso permitió que el hombre que realmente llevó a cabo la matanza del garaje escapase y no se le llegase a identificar nunca. La hipótesis de que el crimen lo organizase Jack White, alias Tres Dedos, no deja necesariamente fuera a Al Capone. Yo diría que al final fue Al Capone quien lo organizó, pero pienso que el motivo fue el hijo del policía. Creo que lo hizo por ellos. Los ayudó, que trajo a los policías y que además dio su visto bueno. Un motivo fantástico. Esto es lo que pasa si matas al hijo de un policía. Todo el mundo muere. Todos. Mueren inocentes si matas al hijo de un policía. Entonces, ¿quién fue responsable de la masacre del día de San Valentín? Adoro a mi padre. Mi padre nunca me contó una mentira. Nunca jamás. Y creo que lo que me dijo es la verdad. Y la verdad es tan sencilla como ya dije antes. ¿Quién era el malo? ¿Quién es el malo? ¿Y quién es el bueno? Y en este caso en concreto, estoy convencido de que ese día los malos fueron los policías. Yo pienso igual que Tommy. Y me lo dijo también mi padre. Es la misma historia que me contó a mí, que fue la policía y... ¿Y creciste en Chicago? Crecí en Chicago. Y siempre lo oí contar así. Eso es lo que siempre hemos creído. Lo hemos tomado por la historia verdadera. Por lo que a mí respecta, yo estoy convencidísimo de que fue la policía, porque es lo único que tiene sentido. Era tan sencillo como parecía. Pero creo que el motivo fue la muerte del hijo del policía. Ahora estoy convencido. Ese fue el motivo. Ese fue el motivo. Para el público en general, la muerte de un mafioso es algo que no despierta emociones, sino mucha curiosidad. Pero las familias de la mafia lloran la pérdida de forma diferente. Lo primero que pienso es si ese hombre tenía familia, si tenía hijos. Eso es lo que pienso. Pero la realidad de la situación es que podría haber sido mi padre el muerto. El padre de Johnny y Tommy Frato, Lou, murió de cáncer en 1967. El mismo año en que se estrenó la película sobre la matanza. El mismo año en que lo acusaron de fraude y asesinato. Era uno de esos tipos realmente familiares. Adoraba a su familia. Y para nosotros es duro. Fue muy duro saber lo que pasaba, porque lees una cosa y ves otra. Y después venía él y trataba de explicarnos lo que pasaba en realidad. Vi la angustia que sufrió mi padre. Sabía que estaba enfermo y trataba de explicarles a sus hijos lo que pasaba. Que él no había hecho nada. La persecución implacable de la justicia forma parte de la vida de todos los gángsters. Los que sobrevivieron a la masacre del día de San Valentín y a su investigación no tuvieron finales felices. Jack Magurn, alias Metralleta, cayó en desgracia tras la masacre. Su coartada rubia lo abandonó. La víspera de San Valentín, de 1936, lo mataron a tiros. Los asesinos dejaron una nota que decía, has perdido el trabajo, has perdido el dinero, las joyas y las mansiones. Pero podría ser peor, por lo menos aún tienes los pantalones. Fred Burke, alias Killer, fue condenado a perpetua por el asesinato del policía de Michigan. Burke murió en la cárcel de un infarto masivo. Al Capone luchó contra la sífilis y la demencia dentro y fuera de la cárcel. Su médico aseguró que tenía la capacidad mental de un niño. Murió de un derrame cerebral a los 48 años. Bax Moran lo sobrevivió a todos. Pero murió de cáncer de pulmón a los 65 años. A los 30 años de la masacre, todas las figuras clave y los sospechosos habían muerto. Eso no impidió que la gente siguiese intentando descifrarla y sigue sin impedirlo. A todo el mundo le gusta escuchar una buena historia de gángsters, sobre todo cuando no se puede distinguir a los buenos de los malos. He pasado muchos años hablando de mi padre y dándole la vuelta a esa imagen y permitiendo a la gente ver al hombre real que había dentro, que era un hombre real, un hombre auténtico. Pienso que hemos demostrado que somos empresarios, hemos demostrado que somos buena gente, éticos. Y así es como queremos que nos vea todo el mundo. Qu vaulta a朋友 a AK на PM a laọ espaciale, ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!